Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intra Bimover, bienvenidos a Little Nightmares 2 de nuevo. Muchísimas gracias por acercaros a este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Estamos, espero, por favor, crucemos los dedos saliendo del hospital psiquiátrico este del loco Spiderman creador de muñecas con cuerpos humanos. Muchísimas gracias por andar por aquí y nuestra chica psicópata a la que estoy deslumbrando la pobre con el chubasquero amarillo. Bueno, y yo nos vamos, no sé muy bien a dónde, pero a ver qué hay aquí. Vale, ¿es la salida? Es la salida, parece. Así que vámonos. Por favor. Vale, no parece que haya mejorado el tiempo fuera, ni mucho menos. Supongo ir por ahí, entonces nosotros, por aquí. Un montón de prótesis, cadáveres en los contenedores, porque, porque no... Ah, espera, ¿se puede? Puedo... vale, un segundo. ¿Hay algo a la derecha? ¿Hay camino? Porque igual hay que ir por ahí. Y es que a la derecha no hay camino. Oh... vale. Bueno, voy a ver qué hay en la alcantarilla esa. Si puedo... bajar, ¿no? Parece que hay escalera para subir. Esa hay que bajar, creo que voy a bajar. A ver. Vale. Una rata. Una rata viva. Lo primero vivo... Más o menos normal que vemos. Ah, vale, es para otro de estos. Alguien que está pescando las alcantarillas. No se ve nada, ¿no? Vale. Tengo ganas de acabar el juego y ir a internet. A que me expliquen qué pasa. Que es en verdad todo lo que estoy viendo. Vale, ropa cayendo. Vámonos. Máquinas pendedoras, escaleras... Pero nada de nada, ¿no? Paraguas... Que mira, no nos vendría mal. También te digo. Para del autobús. Ya no es ropa lo que cae por ahí, ¿eh? ¿Oigo música a la derecha? Alguien... A ver, si yo viviera aquí a lo mejor me daban ganas de suicidarme también. No te digo que no. Joder. Alguien está dejando caer cuerpos. Ostras, qué susto, tío. ¿Era uno de los del hospital? ¿O qué leches era eso? O es que ha caído de... Estaba ahí y se ha movido. Ha caído de arriba. No sé, bueno. ¿Qué oigo? Vale, no sé si quiero saber qué oigo. ¿Qué es eso? Vale, suena... Eso, música. Como una radio. Pero... Vale. Sí, una radio. Alguien súper feliz. En este mundo asqueroso. Vaya, este no está... Un cadáver que no está muñeco... Suene como suene eso. Y que no está... No se ha evaporado, parece. A ver, lo digo como si me alegrara, pero... Pero creo que es el primero, ¿no? Que veo. No puedo hacer nada aquí, ¿no? No puedo agarrarme al pobre cadáver, pero... Un poco más. Pues nada. Derecha. Ah, vale. Entiendo que... Ni nos veo y se ha ido corriendo a la derecha. Vale, sí. Pues igual lo que está cayendo no son cadáveres, son... Gente normal y corriente. Bueno, normal y corriente para este mundo. A ver. Ah, vale. Ha ido directo contra la tele. Vale. Vale, bueno, ya me conocéis. Yo saltando. Las fotos, la verdad es que se ve que se repiten todo el rato, ¿no? Sobre todo la de la mujer de la derecha y la de los niños de en medio y tal. Entiendo que deberían ser diferentes, pero bueno. Se repiten todo el rato. Tú estás muy muerto, colega. O lo estás ahora. ¿Me puedo desenchufar? No. ¿Me puedo usar para saltar? Sí. Yo que sé, quizá la señal esa de los dibujos, tanta tele rota, es lo que obliga a los adultos a suicidarse. Porque hemos visto varios, ¿no? Ahorcados ya. Este que se acaba de comer una tele, yo que sé. Esta escalera va a... Pensaba que se iba a doblar. Claro, y lo que oímos antes del apartamento no era... A lo mejor no era música de una radio. Igual era una tele, claro. Como eso que estoy oyendo ahora. ¿Qué está haciendo, tío? ¿Está como intentando ver la tele a través de la cerradura? ¿O está intentando entrar? Si enciendo la luz entiendo que es mala idea. No sé vosotros si veis algo, pero bueno. Hay un pedazo de hombretón ahí delante de la puerta. Yo como siempre voy agachando. Sí, sí, hay una tele encendida al otro lado. Que creo que no habla en ningún idioma coherente, me parece, no lo sé. Pero ella ya veis la del chubasquero amarillo como eso, como por su casa. Hay otra sombra. Sí, están como hipnotizados con la tele. A que les da por comérsela a cabezazos. Pero bueno, al menos por aquí hay gente todavía. No solo cuerpos evaporados y... Vale, ¿para qué quiero...? Vale, no. A las goteras en principio, para nada. ¿Aquí me ayudas tú a llegar? Vale, la estantería de libros, un segundo, ¿eh? Voy, voy. Bueno, al menos parece que la tele suena, que están echando algo guay. Va, va, venga, vamos. Abrimos. Sobre todo, echan algo guay cuando lo estás viendo, claro, en el baño. ¿Qué lugar más seguro, amigo? Disfruta de tu programa favorito, hombre. A tope. No sé si debería haber hecho algo ahí. Rollo tirarle la... Bueno, en fin, pobre hombre, ¿no? Tirarle la tele a la vallera o algo así. Vale, un ascensor. Ella va a tope. Y ahí arriba... Parece que podremos subir si conseguimos subir el ascensor, ¿no? A ver. Abajo. No. Arriba, supongo. Ah, pues no. Ah, sí, vale, vale. Digo, para llegar a las escaleras esas, ¿no? O... O... Espera, no, no. Vale. Iba a decir, quería bajar porque... Parece claro que es por ahí. Vale. Que por un momento pensé que ella me había quedado sin... Poder entrar aquí, pero no, no, no. Viendo que este es el camino. Vale. Vale. Yo busco la llave y te saco de ahí. Aquí al final hay algo... Aparece. Bueno. Porque... Ah, no, entiendo que esa palanca es para llamar al ascensor. Sin más. Oh, vale. Ha sido bastante más rápido de lo que pensaba, lo de encontrar la llave. Hola. La llave... Esa llave. Otro dibujo de un gnomo. Tachado completamente. Vale, esto no abre más. Cofre... Cenicero la ventana... Vale. Te abro y entre los dos vemos cómo subir arriba, supongo. ¿Por aquí? ¿Por el archivador este? ¿O qué? ¿Por aquí? ¿Tú ves algo que yo no o cómo hacemos? Porque yo aquí... ¿Qué puedo hacer? Nada, ¿no? Y a la derecha... Bueno, había una puerta al... Fondo. Estoy dando por hecho que la palanca esa de fuera es para llamar al ascensor. Pero igual no. Porque volver a bajar... No, no. A ver. Ah, bueno. Claro. Espera. Que pillemos el ascensor... Claro. ¿No vienes aquí conmigo? ¿Qué quiero mirar a ver? Si le damos aquí, el ascensor baja y luego nos subimos al techo. ¿Puede ser? Pues esto es solo para llamarle... A ver. A ver. Vale. Si lo dejamos abajo, lo llamamos, nos subimos al techo. Me entiendo. Y con eso ya salimos por el ático de arriba. Vale. A ver. Dale. Bueno. Le llamamos. Y saltamos... Ahora. Perfecto. Para la izquierda hay camino, creo. Y a la derecha está la salida oficial. O sea, ¿qué hay aquí? Fotos y... Claro. Fotos... Un colchón... Y... Pues no sé. Cosas creepy's para no variar. Iba a decir que parece como un escondite, pero claro. Con lo que hay colgando, pues no sé. El escondite puede ser de alguien un poco regular. No llevo la cuenta. ¿Cuántos habremos encontrado de estos... De estas escenitas? Porque tiene que haber... Tiene pinta de que hay un montón. Qué bonito esto, ¿no? Bueno. Qué bonito. Como si hiciera un día para ir a la playa. ¡Uh! Aquello del fondo es la antena. Vale. Es la señal que todo el... Bueno, que todo el mundo. Que hemos visto varias veces... Dibujada. Que bueno, parece más que una antena. Parece una... Torre enorme con una antena arriba, claro. Quiero subir, ¿no? Supongo. ¿Llegaremos hasta allí en algún momento? No creo, ¿eh? No sé. Ah... Vale. Atraes la... Bueno, la traigo yo la... No, tú me ayudas a subir. Yo atraigo la percha. Vale, va el loteo que nos pegamos aquí con nuestra amiga. A ver. Tú te subes a la percha. Y entonces, ¿me ayudas ahora tú desde el otro lado? ¿A que yo pase? Sí. Por uno de nuestros impresionantes saltos. Que a saber, ¿eh? Yo todo el rato... Aquí me tienes que ayudar tú a saltar, creo. Estoy diciendo que eso, que la antena esa es la que emite señales que hace que la gente... Pero no tengo ni idea. La verdad. Está viniendo, ¿no? Sí. Vale, oigo ruidos. Oigo ruidos de que el edificio se viene abajo completamente, probablemente. No quiere ayudarme a subir ahí. Vale, nada, nada. Vale, nada, nada. Es que estaba esperando a ver porque ya parecía que se ponía a hacer algo en el agua, pero no. Esto está... Esto está... A puntito de venirse abajo del todo. Eh... Correr, supongo, o qué. Lo único que se me ocurre, la verdad. Desde que esto se doble completamente... Corre. Vamos, 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 vamos. No paremos. Vale, bonita caída a la nada. Que... Ah, vale, tenía que pasar. Pues allá... Eso es lo que te iba a decir. Allá la han aplastado del todo. ¿Qué dices? Ah, no, no. Vale, está bien. ¿Estás bien? Vamos, vamos. La linterna ha muerto, pero a quién le importa. Eh... Vale, uff. Por un momento os juro que pensé que se iba a volcar el sillón contra mí. Y que íbamos a seguir jugando con ella o algo. Porque yo sigo pensando eso, ¿no? Si esta es la niña de... De... De Very Little Nightmares. Pues que todo esto acabe con ella pillando un globo. Y bueno, luego ya engancharía con ese otro juego. No sé. Vale, linterna muerta. Sofá destrozado. Casa derrumbada. Y ella está viva, pues no sé. Porque ha pasado un angelito, vamos. Vale, ayúdame a... Tienes todavía cuerpo para cargar pesos. Pues ayúdame. Vale. Vamos al fondo. O miramos qué hay aquí. Vale, de nuevo juguetes. O sea, sala de niños. Los cubos, el dibujo, los de siempre, ¿no? Los dibujos son los de siempre también. Vale. Vale. Me está mirando a ver si ya hacía algo diferente. Este sí que no lo había visto, ¿no? Bueno, igual sí, en el orfanato estaba el trenecito. Este también puede ser. Bueno, tele. Vale, sí. Es decir, no hay nadie viéndolo, pero vale, vamos nosotros para allá. ¿Cómo lo veis? ¿Llegamos a la puerta de esta? No creo. Bueno, llegamos a la puerta, pero no la abrimos, ¿no? No. No, no, no. No creo ni que lleguemos a la puerta, tú. Está muy lejos, ¿no? Vale, no he dicho nada. No he dicho nada, tú. Así suena como un reloj. No, ábrete. Vale, vale, vale. El del dibujo, tío. Muy alto. A lo Slenderman, ¿no? Muy alto, sombrero. Vale, es el... Sí, es ese, sí. El que va a salir de la tele ahora. Probablemente. Ella dice que nos vayamos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Vale, hemos cambiado a la dama por Slenderman. Está viendo, ¿no? Pero vamos. Pero como si no hubiera un mañana. Bueno, al igual que con la dama, si es que este es el jefe final, no lo sé. Lo mismo, el diseño de este me gusta mucho. Es como muy diferente de todos los diseños creepys de los demás. Ella se fue por aquí, yo me voy tras ella. Que sabe el camino, que ella sabe cosas, seguro. Vale, voy, voy, vámonos. Déjeme en paz, señor Slenderman de la tele. ¿Abajo de la cama? ¿Abajo de la cama? No creo, ¿no? No, ¿la va a coger a ella? No la ayudo, me meto. No la ayudo y mira lo que deja. O sea, las marcas que hemos visto son niños que él atrapó, supongo. Tiene pinta, ¿no? O no, no lo sé. Música me gusta, pero me da mal rollo. Vale, pues... Fuera quien fuera nuestra niña del chubasquero amarillo. Hasta luego. ¿Puedo volver a... Meterme en la tele? Ok. De tele en tele, ¿eh? Bueno, me queda otra que volver a subir aquí, ¿no? Quizá la podamos rescatar... No lo sé, tío. Porque esto simplemente sirve para viajar de una tele a otra y ver por en medio... Pues no sé, lo que sea que hay. Pero sí, vale. Para viajar de tele en tele. No me importaría volver... Oh, Dios. Volver a encontrarla, la verdad. Vale, va a haber aquí un rollo... Ah, claro. Muevo la tele al otro lado y vuelvo a usar la misma de antes, vale. No va contra el tiempo esto. Vale. No lo sé, como ha dejado el rastro ese... Pues por un momento he pensado que todos los que hemos visto por ahí eran eso, ¿no? Niños que había atrapado la tele, el hombre de la tele. Pero no lo sé. Los tablanes siempre me dan la sensación que se van a partir, tú, por la mitad. Está pensando en ir por la tubería esa para allá, pero no. Hombre, si hay alguna posibilidad de encontrarla deberíamos intentarlo, tío, que nos salvó la vida. Alguna que otra vez, ya. A ver, abajo. Es el mando de la tele, eso. Vale, tengo un mando de la tele. Este hombre que murió viendo la tele. Bueno, aleja, niños. No estoy todo el día delante de las pantallas, haces algo. Vale, activamos. ¿Cómo activo? No tengo ni idea. Con la B, vale, como si fuese la linterna. Te puedo apagar o te puedo encender. A ver, al principio, todas las teles que vea... ¡Eh, gorrito! Todas las teles que vea las enciendo, ¿no? Más opciones para el teletransporte este, loco. Que también seguramente... Bueno, sí, ¿no? Seguramente me habré dejado... Bueno, eso lo sabe Dios... Este debe ser el sombrero del Slenderman de la tele, por cierto. Que sabe Dios cuánto dura el juego, pero que no sé. Doy por hecho que me he dejado cosas... Tanto niños tele como... Como sombreros, no sé. Vale, yo eso lo dejo encendido, supongo. Igual debería apagarlo para que no me teletransporte atrás, no sé. Vale, esto... Puedo dejar en medio, más o menos. Vale, aquí puedo encender esto. Me vuelves atrás. Vale, yo puedo usar la... No, la lámpara esa no, o sí. Ah, vale, sí. Vale, vale. Bien, bien, entonces vamos bien. Un poquito de... Tirolina con percha, ¿por qué no? Creo que puedo ir hacia la derecha, me parece. No lo sé, pero quiero mirar... Vale, igual no, ¿eh? Igual es por aquí. O no. ¡Ostras! Una figura de la dama. Y una foto de la dama, ahí arriba. Y un no sé qué por el buzón con el ojo. A romperse. No me cae bien la dama. Ya, este, en vez de tele, parece que tenía la dama ahí. Vale. Pues entonces, a ver si me deja abrir la puerta... Si oye otra tele a la derecha, a ver si nos deja abrir la puerta. Ah, empujar, claro. Vale, vale, cuidado. ¿Qué pasará si le apago la tele a la señora? Se volverá como muy loca. Vale, vale, tranqui, tranqui, señora. Tome su tele. Uf, no tiene ni cara loca. Dios, qué mal rollo. Esto entiendo que te da igual. Ahora, yo no quiero... O sea, aquí puedo encender esa tele. Vale, lo que quiero es teletransportarme desde la que está viendo la señora a esta de aquí. Sí. Vale. El problema es que... Bueno, no sé. Ahora miraré a ver si la señora puedo... Oye, claro, ¿puedo meterme en su tele delante de ella? No creo, ¿verdad? A ver, vamos a hacer un corre-corre que te pille un momento. ¿Sabe dónde estoy por defecto? Ah, no, va la otra, claro. Eh, vale. Vámonos. Pues nada, está el mensaje claro, ¿no? Niños, menos tele, menos ordenador. Que os consume la cara. Uf, qué asquerosidad tú lo de no tener cara. Vale, sigamos subiendo. Claro, con tanto teletransporte de tele, a lo mejor sí que podemos... No estamos cerca de la antena, de la antena. No lo sé. Vale, otro flipao de la tele. ¿No subes o qué? Vale, si te enciendo aquella de allí, ¿qué pasa? Claro, que tengo que apagarte esta para que vayas a la otra. Por lo casual, ¿no serás capaz de tirar? Te. Sí. Uy, va. Arriba, 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 arriba. Pues sí que tenemos potencia al salir de la tele, tú. Aunque no tenga cristal, por lo que veo, ¿puedes encenderla? No creo, ¿no? O sea, cristal, bueno, pantalla. ¡Vaya! ¡Ay! Pequeño tropezón, a lo mejor. Aunque... Bueno, no estaba mirando, ¿eh? Porque digamos que estaba mirando otra cosa. Pero es que os juro que pensé que ya había saltado y me había enganchado a... ¡Venga! Que me había saltado y me había enganchado a la... A la percha. Porque, bueno, pues eso. El no tener a ni alchubasca amarillo hace que vaya por ahí... No lo sé. Saltando demasiado. A ver. Yo juraría, pero bueno, vamos a hacerlo bien. ¿Hay alguien ahí? Sí. Uf. Un poco peligroso si estás viendo la tele desde ahí, amigo. Ah, vale, que soy como un montón. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. O sea, trae tanto lo que es la señal esa que de cabeza, ¿no? Bueno, la verdad es que tener el mando que tenemos nosotros es la leche, tú. Es tener el poder casi aquí. Vale, esa tele está apuntando al vacío. Esa que la voy a romper. Ah, no, queda colgando. Uy, 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 uy. Vale, queda justo en la ventana que necesito. Perfecto. Perfecto. Claro, porque si no hubiese sido un tortazo bueno, ¿no? Hubiésemos caído al vacío como nuestros colegas. Vale, ¿eso qué hace? Activa electricidad. Vale. Vale. Electricidad en el suelo. O sea, tengo que atraer a quien esté al otro lado. Igual no necesita mucho para que le oiga atraiga. Hola. ¿Me tengo que quitar los tablones yo? ¿En serio, tío? Viendo que el segundo y a correr, ¿no? Vamos. Corre, 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 corre. Por cierto, tío. No tenías pinta de tener ni mucho menos buenas intenciones. No te levantes, ¿eh? Quédate ahí quietecito. Iba a decir, este es que no tenía tele. Bueno, no tenía tele encendida. O sea, esto es un huevo de ascensor. Pa, pa, para, pam. Pa, para, pa, 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 pa. Oh. Dios. La maleta se podrá. Sí. No veo que haya ahí. Y no sé, el paquete ese que tenía, el dibujo del ojo otra vez, parece. Vale, ascensor con su tele. Más ojos. Más paquetes. Igual debería meterlo en el ascensor, ¿no? Ok. De nuevo un dibujito de un gnomo. Vale, esto tiene pinta de que lo... Debería meterlo en el ascensor para algo. Y el paquete ese, si lo llevo hasta el buzón, no pasará nada, ¿no? No sé. A ver. Que si tiene el símbolo del ojo, a ver. Entrega especial. No aparece. No, no aparece. Pa, pa, para, pam. Ni idea. Vale, esto... Yo enciendo la tele. Esto abre... Ah, vale, esto es para llegar ahí que no llego. Jolín, es que siempre creo que salto más de lo que salto. Es para llegar a abrir el ascensor, sin más. Que ya te digo, no sé qué hay en este paquete, pero joder, cómo pesa. Vale, yo ahora mismo quiero ver un momento que pasa si activo esto. Subo, bajo, ¿qué hago? Ahora mal, me meto en la tele y entiendo que me lleva a la anterior, ¿no? Cuarto de niño... Bueno, juguetes de niños en ese piso. Vale, esta es la tele de antes. Y yo que gano... Porque no me puedo quedar en el piso intermedio, ¿cierto? Esto me traca esto. Vale. Vale, aquí no hay manera... Ah, bueno... No, claro, no, no, no. O sea, habría que subirse... Vale, puedo. Activar el ascensor, meterme en la tele y subirme al techo. ¿Pero qué gano con eso? Ni puñetera idea. Voy a probar. Vale, gano la posibilidad de matarme... De caer donde los juguetes... No. O sea, no me da tiempo... No me da tiempo a hacer lo que quería, que era caer en el piso de los juguetes. Pero no me da tiempo. ¿Hay alguna manera de que me dé tiempo? No, no, porque lo he hecho... Vaya, perdón. Uy. Lo he hecho lo más rápido que he podido, creo. Ahora, habría que caer más o menos ahí para tirarte por el agujero de arriba. Entiendo que es así, ¿no? Porque no hay manera de... A ver, ¿puedo hacerlo? Es que no sé si puedo hacerlo más rápido. ¿Puedo hacerlo más rápido? No. Uf. No. Vale, no me he quedado. Voy a probar a quedarme en el... No, no gano nada. Porque si me quedo en el techo... Gano lo mismo, el salir aquí. Y el camino... Aquí... Socorro. Socorro. Porque esto era la bajada a través de los conductos donde... Estaba esto, sí. Bueno, no he probado a irme para abajo. Es verdad. Pero no suena bien esto, ¿no? ¿O qué? Vale, no. Pues no sé. Bueno, meter... Está pensando en meter... Porque esto si lo abro... No, pero esto no se abría entero. Iba a decir, digo, yo que sé, igual metes... Una vez que abras la puerta, meter esto dentro porque pesa mucho. Pero no creo. Eso me... No sé, hay muchas cosas durante el juego que me mosquean, ¿eh? Y yo no sé, ese ojo, por ejemplo, me mosquea como que... Se puede hacer algo ahí. Lo del queso, lo de la mazorca, más ojos dibujados en algunos sitios en concreto, no sé. Igual son simplemente cosas secundarias, pero... Y es que desde arriba... Porque esto no abre entero. Y desde arriba no había manera de llamar al ascensorio. Igual probando al revés. Claro, que subiendo no me dé tiempo. No, claro, que idiota no. Pero no me vale. No, claro, es que estaba pensando en hacerlo al revés, cuando baja, pero... Ah, vale, claro. Soy idiota, desde dentro. Soy idiota. Claro, es que está... Sí, sí, creo que es eso. Creo que es cuando baja, pero claro. Claro. Porque desde dentro sí puedo mandarle bajar. Claro, y uso la tele de dentro para salir arriba y me tiro... Vale, vale, claro, claro. Tiene todo... Vale, vale. Que soy idiota. Claro, claro. Sí, hombre, sí. Joder. Qué tontería. Claro, claro, claro. Porque esto tanto sube como baja. Entonces, desde dentro lo activo para bajar, pillo la tele, salgo fuera y me caigo al techo. Y ya está. Y ahí... Bueno, me tiene que dejar... Claro, ¿solo puedo entrar por el agujero en la zona de los pilates? Bueno, sí, claro. Pero bueno, no, o por la puerta. Nada, nada, es así. Claro, claro, claro. Porque ya no estás dentro del ascensor, que soy idiota. Soy idiota. Vale. Abramos. Y ahora, vamos, sobrao. Míralo. Qué tonto soy. Aunque así me mato por no esperar a la puerta, pero vale. Vale, juguetes, creepies. Ese juguete estaba ahí, tío. Ese juguete que está mirando fijamente a... Y... A volar. A ver, juguete. Que me estás dando mal rollo. Voy a mandar a volar, ¿vale? Uf. Oe. Hablando de juguetes que dan mal rollo. Vale. Eh... Vale. ¿La bañera estará vacía? Bueno, básicamente la bañera está vacía o no tengo... Ah, vale. No, no. Qué tontería. ¿Puedo saltar ahí? Venga, señola, usted flípese con la tele. Tranquila. ¿Podremos empujar? Supongo que sí. No, ¿en serio? Ok. Vale. Eh... Es que claro, si la traigo al baño... A ver, si la traigo al baño... Yo llego al baño. Uy, uy. Vale, sí. Vale. Telefundida. ¿Y esto en qué me ayuda? En un... Vale. En un banquetito. Una banquetita para... La puerta. Arriba. Bueno. La secta de los anuncios, tú. Abajo. Eh... No sería un... Un momento para que se apague la tele. También te digo, ¿eh? Vale. Veo más dibujitos del perro. Como en la escuela. Acercarme allí... No tiene sentido, ¿no? ¿Te ha parecido ver aquí una muñeca o algo? Parece una oficina de... Ah, no. Una tienda. Iba a decir como una oficina de paquetería o tal. No, no. Una tienda. Por eso tiene juguetes y caramelos y de todo. Tengo un carrito de la compra. Tengo la tele. ¿A dónde quiero llegar con el carrito? Ni puñetera idea. Dibujitos de gnomos. Allá arriba hay un... A ver, un segundo. Arriba es donde el perro y tal. Hay como un sombrero a lo mejor. Puede ser. ¿O esto qué es? Ah, en la boina aparece. Sí, ¿no? O no. O... A ver. Igual he entrado... Vale, es que entré antes de que me lo dieran. Sí, la boina esta. Bueno. A ver. Nada, pero no. Me quedo con mi bolsa en la cabeza. Gracias. Para... Bueno, sí, hay una cuesta, así que entiendo que para algo más valdrá el car. Bueno, si lo bajo así me voy a atropellar a mí mismo, ¿no? Ah, vale, ya sé para qué vale, claro. Está el suelo chispeante. Si apago la tele... Si apago la tele da lo mismo, vale. O sea, no es cuestión de que la electricidad esté activada porque la tele está activada. Hola, tú. Vale. Pensé que iba a caer encima de él este. ¿Puedo activar esto? Pues, no parece que valga para mucho, pero... Vale, veo los fusibles arriba. Lo que no veo es como leches llegar. No me deja subir. ¿Debajo hay algo? No parece. Bueno, no veo nada. Confiemos en que no. Pelota por ahí. Cajones no se pueden abrir. Supongo que es donde los repara, supongo, los juguetes. No sé. Ir a la ventana... No, no. No creo. Puedo... Con el cable... Ah, no. Vale, es que no había visto la palanca. Perdón. Y es más grande, me come. ¿Se queda desconectado esto o qué? ¿Qué pasa si le vuelvo a dar? Vale, es un encendido y apagado. Sin más. Vale, apaga la tele. Y mi idea es... ¿Cuál? Porque desde allí arriba... ¿Puedo dar la vuelta? Vale, sí. Llevo el carro. Luego, desde allí arriba donde los... Donde los fusibles... Pues puedo pasar por arriba y ya salto al carro. El carro, la tele y nos largamos. Más o menos... No sé. Tiene que quedar a un poquito... Tiene que quedar a un poquito... Sí. ¿Qué armario? No, no. Juguete es nada. Vale, vamos a... Probar, aunque no lo... A ver, no lo veo nada claro. Pero vale, sí. En principio... Es posible. Menos lo dicho, ¿no? De vez en cuando que no tengas un megabicho asqueroso persiguiéndote, pues mola. Lo que no sé es si daré por perdida a la niña, no sé. Muy bien. Aplaudidme, por favor. Nunca os lo pido, pero después de algo como lo que acabo de hacer, ¿por qué no le dais un like al... Ay, Dios. Yo quiero creer eso, eh. Que la niña... Es la del Very Little y sobrevivió y lo que sea. No sé si la veremos aquí. Pero es que si no ya sería la tercera niña con chubasquero amarillo en el mismo universo. Entonces, hombre. Por muy loco que sea esto, digo yo que, hombre, ya sería mucho, ¿no? Mucho chubasquero amarillo por metro cuadrado. Arriba. Intentemos no caernos. Y a ver a dónde nos lleva esto. Al saloncito de alguien. Tiene mucho que ver en principio. ¿En serio? No te puedes subir. Vale. Uy. ¿Qué mal rollo, tú? Al final, todas las teles que vimos rotas, pues hasta tenían su sentido, ¿no? Porque estaban todas rotas. Eh... Esos van a tirar abajo esa valla. Lo sabes tú, lo sé yo. Tenemos ahí una tele en un escaparate. Venga, va. Vamos a encender la del escaparate cuanto antes. Esos van a hacer la de los zombies, pero vamos. ¿En serio? ¿No lo vais a hacer? Por dejar... Por caer... Por dejarme mal, ¿no? Porque, claro, si yo enciendo esto... ¿Qué hago? Les apago esa... Les apago esa y dónde me escondo yo. En el armario este no puedo, ¿no? Me ignorarán si me... Meto aquí. Que aquí igual sí que se lanzan todos contra mí. A ver, voy a probar. Vale, estos van para allá. Los de detrás no hacen nada. Ok, yo pensaba que tumbaríais esa valla, pero no. Corre. Bueno, la cabreada, padre. A correr. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Que estaba muy interesante. Si queréis os cuento el final de Juego de Tronos, el de Lost. Si no pasa nada, hombre. Mirad cuánta tele tenéis aquí para pasar el rato. Dios, corro muy despacio. Corro muy despacio. Corre. Vale. ¿Maleta para abrir? No, no, para subir solo. Para subir. ¿Puedo? No me dejas. Vale. Veo el hacha para abrir la puerta. La tele, no sé para qué. ¡Eh! ¿Te puedo tirar de ti? No, no, no. Déjala. No, 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 no. Eh, corre. Cógelo. Uno, dos. A la tercera y nos vamos. Vamos, 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 vamos. Pero vale, vale, ella está bien. Ella está bien. Corre. Corre. Bueno, está bien. En fin. Eh, no, ¿qué haces? Vale. Uf, menos mal que este es una buena persona. Es un caballero. Viste bien. Nos deja hacer un poco el idiota. Vale. Busquemos una tele donde aparezca ella, supongo. Miradita cámara. ¿Qué pasa, gente? Ese es nuestro amigo Slenderman. Sí. Me sigue buscando. Quieto. ¿Qué hago? Vale. Vamos para el otro lado. Vale. Vale. No, no. Iba a decir, dime que no sale al final del pasillo. A lo peli de slasher. Sí, sí. Ven caminando. Ven caminando. Dame tiempo. Dame tiempo. No, no hay prisa. ¿Por qué estás haciendo con el tiempo, loco? ¿Por qué me muevo súper despacio? Vamos, corre. Me muevo súper despacio cuando está él, ¿eh? Cámara lenta. Au. Uf. Esto de los trenes... No sé de qué juego, pero también me acaba de oír un flashazo de haber visto... Iba a decir Inside, pero dudo que sea Inside, pero... Algún otro juego, ¿no? Hemos visto con... Con una escena muy parecida como esta que acabamos de hacer de... Ya no lo tengo detrás, pero estoy como en modo... Corre, corre, que te vienes. Vale. Y no he dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué no cierro la boca cuando tengo que cerrar la boca? No pongas la cámara lenta. Déjame en paz. Corre, 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 corre. Vale, iba a saltar por esa ventana. Error. Vale, tira, tira, tira de esto y... Corre. No te enganches. No te enganches, tío. De verdad. Qué rabia. Qué rabia el... Me engancho con las esquivitas. Vale, cuando lo dejemos atrás tenemos que parar por hoy ya. Vale, aquí simplemente un tirón y para abajo. Un tirón, para abajo. Desenganchamos. Venga. Hasta la próxima... Slendeman... Slendeman elegante. Nos vemos. Y la idea que es buscar a nuestra compi... Bueno, primero no descarrilar. Y luego buscar a nuestra compi en todas las teles que pueda, supongo. Au. ¿Estamos enteros? Más o menos. Bueno, gente. Pues... Sin tener muy claro... ¿Hacia dónde vamos a ir? Lo vamos a dejar por aquí. Mañana seguimos. Y eso, a ver si encontramos... Uf. Vale. Bueno, mañana seguimos. Aunque creo que me he roto medio cuerpecito de niño con bolsa. Vale, no sé si tenía que haber corrido para alcanzar esa imagen. Bueno. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Chau. Chau.